Burlando toda seguridad policial, médicos del MinSA y E-Salud, tomaron por varios minutos el parque principal de Chiclayo, generando desorden y caos. De esta manera desarrollaron sus actividades en un día más de su huelga nacional indefinida. Efectivos del orden tuvieron que utilizar la fuerza para poder desalojar a los manifestantes del centro de la ciudad. Estamos nuevamente acá en una medida, en una jornada de lucha, estamos en una movilización pacífica, pero sin embargo vemos que la represión por parte de la policía es fuerte, ya están botando sus gases lacrimógenos. Yo creo que aquí lo que queremos es que las autoridades a nivel nacional no vean que esta huelga, esta medida de lucha no solamente es de los trabajadores médicos, sino que también es de todos los trabajadores en su conjunto del sector salud. A la marcha de los médicos se sumaron los trabajadores asistenciales y administrativos del sector salud, que también acatan una huelga indefinida. Porque estamos reclamando de que todos los trabajadores seamos incluidos en una sola reforma y esta reforma debe ser consensuada con nuestra Federación Nacional Unificada de Trabajadores del Sector Salud. Los huelguistas anunciaron que continuarán con este tipo de acciones hasta que el gobierno atienda verdaderamente sus demandas. También demandamos la defensa, la estabilidad laboral. No es justo que se pretenda despedir a los trabajadores con una serie de normas que pretenden, entre comillas, evaluar. En estos momentos, con lo que refleja Lampayeque, habemos un promedio de 2.500 trabajadores que están distribuidos en algunos piquetes, también que han salido a hacer algunas verificaciones a algunos establecimientos de salud.